Oigan, ¿podrían apagar sus cigarros, por favor? ¿Me están escuchando? A ver, Lucy, no hay nada que hacerlo, aprenden en casa. No estás dando buen ejemplo. A ver, ¿tú? ¿De qué grupo eres? ¿Cómo se llama tu maestro? Híjole, se me acaba de olvidar. ¿Estás sordo o qué? Te dijo que apagaras el cigarro. ¿Y tú qué? No tengo por qué hacerte caso. ¿Te dieron el trabajo? Soy el nuevo maestro suplente. Nosotras también trabajamos aquí. ¿Ah, sí? Y me ha sentido pese. Oye, ¿crees que nos podamos ver más tarde para platicar sobre las materias y los planes de estudio? Ay, no puedo. Tengo reunión de padres y familia. Pero igual mañana podríamos... Por mí hoy está perfecto. Por mí hoy está perfecto. ¿Azúcar? ¿No tienes mejor una cerveza? Es que no tomo cerveza. Vodka, tequila, ron, perfume, cualquier cosa con alcohol. Ok, voy a ver qué tengo. Ay, perdón. No sé, estaba haciendo esto aquí. No es mío, ¿eh? Sí, era navideño, ¿está bien? Sí, sí, sí. Me encanta la Navidad. No sé, no sé, no sé, no sé. Salud. Salud. ¿Qué te cuenta de mí? Yo siempre supe que quería ser maestra. Me encantaba enseñar. De hecho, iba a dar clases en un internado católico, pero hubo un incidente hace unos años y mis padres fallecieron. Laura y yo somos huérfanos. Yo no quería que Laura se fuera a vivir con mis tíos, así que Caro se mudó con nosotras y pues bueno, ahora damos clases en la escuela donde estudié, que ha cambiado un poco. Pero bueno, ¿y tú? ¿En qué escuela estudiaste? ¿Qué te ha cambiado? ¿Qué te ha cambiado? ¿Qué te ha cambiado? Gracias por ver el video.